Otra operación que puedo realizar con el iPhone es poder imprimir a través de la Wi-Fi. Debe de estar conectada el escáner, en este caso la impresora, a través de una tarjeta de red o bien con un ordenador que comparta la impresora. Debería de estar todo conectado a través de la Wi-Fi. Por lo tanto, una vez que tengo instalada esa aplicación y configurado el servicio de Wi-Fi, el sistema de red de Wi-Fi, debo de habilitar la Wi-Fi y que automáticamente me reconozca y se conecte vía Wi-Fi el iPhone. Una vez que esto ha conectado vía Wi-Fi, me lo indica esta señal. Esta señal me lo va a indicar. Ahí la tenemos, que está conectado por Wi-Fi. Debemos de instalar a través de las aplicaciones una aplicación que es la misma, en este caso la Brother Printing, es la misma aplicación que utiliza la impresora. En este caso, va a ser una impresora Scanner Brother, una multifunción Brother. Una vez tenemos, seleccionamos la aplicación de la impresora ePrint Scan. Vamos a imprimir desde álbum. Y elegimos la foto que queremos imprimir. Como por ejemplo, esta que nos encontramos aquí. Ahora pulso en imprimir. Y automáticamente, si comprobamos, empezará la opción de imprimir vía Wi-Fi. Nuestra impresora recibe los datos. Y comienza a imprimir. Tenemos que comprobar que... De esa forma, vamos a conseguir que, inalámbricamente, lo que tenemos en nuestro iPhone, consigamos imprimirlo por una impresora en red, conectada en este caso. Con lo cual, fijaos qué calidad. Y con qué facilidad hemos conseguido que nuestra foto del iPhone, esté automáticamente impresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!